señoras y señores discúlpenme pero la creatina no es un esteroide en las últimas semanas me han estado preguntando la aplicación de la creatina porque mucha gente sigue creyendo que la creatina es un anabólico un fármaco anabólico y no amigos no es un esteroide es simplemente un suplemento alimenticio y hoy vamos a hablar de eso me preocupa que la población siga creyendo que la creatina y las proteínas en polvo son esteroides esto habla de la desinformación que sigue habiendo a pesar de estar en pleno 2021 verdad ahora que si tú ya eres consumidor de creatina por la razón que sea pues cae en tu responsabilidad ver de qué laboratorio proviene la creatina que estás consumiendo o si de plano te la vendieron a granel suelta bueno pues debes de tener cuidado a quién le compras esa creatina no importa que consumas creatina no importa la marca que sea siempre y cuando te asegures que lo que consumes es creatina y no polvos mágicos o harina o que te vendan gato por liebre no te vayas con la idea de que mi creatina es mejor porque la usa no sé Ronnie Coleman o Arnold Schwarzenegger no no porque la promocione una persona famosa reconocida significa que la marca es confiable verifica que sea de un laboratorio certificado certificado y no un laboratorio clandestino eso ya entra en tu responsabilidad como usuario pero no quiero hacer este intro más largo hoy vamos a hablar del suplemento creatina que no te digan que no te cuenten y vamos a comenzar amigos sean bienvenidos al canal hoy me complace hablarles acerca de este suplemento super amigable con el cuerpo humano y vaya si no me creen vamos a ver qué asociaciones y son asociaciones de prestigio internacional avalan y respaldan la efectividad y la seguridad de este suplemento alimenticio y no no es un anabólico o esteroideo no no es vamos a ver de cuáles instituciones se trata entre ellas podemos encontrar el comité olímpico internacional otro es la comisión australiana del deporte otro de excelente categoría es la sociedad internacional de nutrición deportiva así como el colegio americano de medicina deportiva de todos modos yo les voy a estar dejando estudios bueno enlaces a estudios que consulte para este vídeo sobre la creatina y sus efectos en el cuerpo humano verdad van a estar en la descripción como siempre para que vayan los lean y por ahí puedan encontrar algún otro dato curioso que no se tocó en este vídeo verdad continuamos y en la industria del fitness se usa como un ayuda arcogénica para aumentar masa muscular y esto no quiere decir que sea un anabólico porque si te ayuda durante ese proceso de ganar masa muscular y de hipertrofia muscular pero no es lo único que hace la creatina tiene una aplicación amplísima en el mundo deportivo y el fitness se basa en algo bien pequeñito como es la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa como ya les dije en otro vídeo que por cierto les voy a dejar por aquí el enlace para que vayan a verlo hablo acerca de que estas dos situaciones el ganar masa muscular y el perder grasa son situaciones bien básicas en el cuerpo humano y en el deporte se explotan muchísimas habilidades mucho más complejas que solo el ganar masa muscular y perder grasa vaya para que entren más en contexto la creatina como suplemento empezó a ser conocida en los juegos olímpicos del 92 que fueron en barcelona porque dos atletas que fueron ganadores de medallas de oro dijeron que habían usado creatina como suplemento estos fueron sal y gónel que era un atleta o es un atleta de pista y campo y linford christie que es un velocista ellos dijeron que comieron que consumieron creatina pero más adelante en los juegos olímpicos del 96 ya más del 80 por ciento de los competidores de los atletas reportaron que habían consumido creatina y no fue un dopante o no fue considerado un dopante hasta la fecha ojo 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 con esto no quiero decir que estos atletas ganaron las medallas olímpicas gracias a la creatina no cualquier logro deportivo o cualquier excelencia deportiva viene de la mano con una disciplina y constancia en un entrenamiento bien estricto bien planeado de diferentes planos en el ejercicio en sus entrenamientos y una dieta también bien específica para cada deporte y acuérdense que la dieta es controlar todo lo que comes en un día imagínate hacer esto por meses o incluso por años se dice fácil pero vivirlo es otra cosa muy diferente se lleva un desgaste brutal y vaya los atletas olímpicos no entrenan nada más dos horas en el gimnasio y una hora de cardio en ayunas verdad no 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 ellos entrenan varias veces al día explotando habilidades como destreza velocidad potencia elasticidad y tienen que mejorar técnicas del deporte entonces el desgaste es muchísimo más allá que sólo entrenar en el gimnasio y por ende requieren de una ayudita extra y bueno una pieza bien importante son estos suplementos alimenticios que ya tienen evidencia científica de que funcionan y que claro no se consideren dopantes para las federaciones a las que van a ir a competir para eso tienen un equipo bien preparado entre entrenadores médicos nutriólogos que les recomiendan inteligentemente cada uno de estos suplementos y la creatina es uno de ellos la creatina la encontramos fácilmente en la alimentación para ser más exactos en las carnes rojas y en los pescados pero la evidencia científica nos indica que para que sea efectiva en el cuerpo se requieren 5 gramos alrededor de 5 gramos y vaya para obtener 5 gramos de creatina de la carne de pescado o de la carne roja se necesita al menos un kilogramo de esta carne vaya puede ser que algunos deportistas si requieran de este kilogramo de carne pero no es nada práctico estar consumiendo el kilo de carne y no porque además hay que cocinarla y demás cuestiones es mucho más práctico tener tu polvito de creatina agarrar tu scoop y ponerlo en tu bebida para consumirlo rápidamente es por cuestiones prácticas además que se sintetiza mucho más rápido porque no hay otros nutrimentos compitiendo con su absorción son simplemente cosas prácticas y entrando más en detalles la creatina no sirve solamente para ganar masa muscular y perder grasa como en el fitness lo hacen parecer la creatina tiene una aplicación amplísima entre sus aplicaciones más destacables encontramos que mejora el rendimiento deportivo y la fuerza también la salida de potencia y claro es muy obvio también el mejoramiento del sistema aeróbico vayan hay que tener simplemente nociones bien básicas de las vías energéticas que el cuerpo humano necesita para entender este último pero vamos a explicarlo aquí en palabras sencillas pero antes vamos a terminar de explicar las aplicaciones de la creatina además de tener estas aplicaciones en el mundo deportivo tiene algunas aplicaciones clínicas bien interesantes tienen que ver más con algunos beneficios cognitivos y en algunos de los estudios que te dejé aquí abajo menciona que se ha incorporado en el tratamiento contra el alzheimer imagínate la amplia variedad de aplicaciones que tiene la creatina es casi una maravilla y esto porque se sintetiza desde el cuerpo mismo a través de los alimentos ahorita les voy a explicar eso también calma calma como pueden ver la creatina tiene una amplia aplicación y considerar solamente que hace funcionar los musculitos y que hipertrofia y que la pérdida de grasa es quedarse solamente en la punta del iceberg la creatina se sintetiza en el cuerpo humano de manera natural a través de los alimentos pero que crees esta síntesis de creatina es muy 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 pequeñita en dosis como te dije se da principalmente de comer carnes rojas y pescado por ende el consumo de creatina no se considera esencial pero que crees aunque se sintetiza en el cuerpo de manera endógena pues no es suficiente para saturar esas reservas de creatina por lo cual no es funcional esta síntesis que el cuerpo tiene por sí solo y ojo cabe aclarar que no estamos hablando en este momento de salud sino más bien del rendimiento deportivo por esto que te acabo de mencionar de que no es suficiente solamente la síntesis que el cuerpo hace por sí sola los deportistas que tienen un desgaste mucho mayor que el resto de la población pues recurre a estos suplementos que son seguros la creatina es uno de ellos y entonces tomar este suplemento recetado de manera inteligente por su equipo que hay detrás pues les hace un súper favor en las adaptaciones que debe hacer su cuerpo para rendir mejor en su deporte y bajo ese contexto si tú quieres consumir creatina lo puedes hacer y es muy seguro pero es mucho mejor que lo hagas bajo la recomendación de un profesional ya sea tu entrenador certificado tu nutriólogo o tu médico y claro siempre y cuando estés haciendo ejercicio o algún deporte bien específico y te preguntarás cómo es que funciona la creatina bueno actúa en la célula y sobre todo según las reservas que tenga y ahorita te voy a explicar bien rápido y espero no enredarte cualquier actividad que realicemos nuestras células van a estar gastando energía y de dónde obtienen la energía del adenosine trifosfato de manera abreviada el atp y de dónde obtiene el atp pues claro de la fosfocreatina y vamos a poner un ejemplo digamos que estás en el gimnasio y estás haciendo sentadillas ok esta sentadilla está generando un gasto en cada una de las células de tu cuerpo el movimiento de sentarte el mantener el peso de la barra y todo el peso que estás cargando el mantener la posición el mantener los músculos bien rígidos eso está gastando energía y en algún momento el atp se va a terminar porque es una demanda de energía muy grande entonces digamos estás haciendo tus repeticiones y en la décima repetición llegas al fallo muscular vaya y es aquí donde entra la magia de la suplementación con creatina si tú tienes esa suplementación con creatina las reservas de fosfocreatina en cada una de las células va a aumentar y entonces cuando tú estés haciendo nuevamente estas sentadillas en lugar de llegar al fallo en la décima repetición vas a llegar al fallo en la veinteava porque las reservas no se van a acabar hasta la veinteava repetición no sé si me voy explicando en verdad espero no haberlos enredado por ende esta reserva de energía que te ayudó a llegar hasta la veinteava repetición pues te ayuda a tener una hipertrofia de manera más fácil y por ende vas a aumentar masa muscular pues más fácil ¿no? de igual modo al tener esta reserva esa hipertrofia se va a ver recuperada en menos tiempo porque las células van a tener más energía para recuperarse y lo mismo pasa en cada uno de los deportes y bueno según las especificaciones que tengan en cada uno y ahora sí el momento que has estado esperando ¿cómo se consume? ojo esto es de manera muy general si tú quieres una recomendación bien específica para tu caso y maximizar tus ganancias de manera inteligente pues ve con un nutriólogo, un médico, un especialista en el tema y bueno los botes de creatina aseguran que debes tener una fase de recarga de creatina donde debes consumir tres o cuatro escupsitos o cuatro mediditas en un día para empezar a recargar y esto creo que lo hacen durante cinco días si no mal recuerdo pero no es necesario gastar tanta creatina con que tú inicies a tomar cinco gramos de creatina pues se va a ir acumulando en tus músculos o sea no eres un atleta olímpico para gastarte los cinco gramos en un día entonces esa reserva es más que suficiente para estar acumulando creatina en tu cuerpo y te sea funcional más adelante para tu cuerpo el que tome cinco gramos de proteína ya está rebasando por mucho la síntesis que ya produce por sí solo el cuerpo entonces es evidente que vas a estar almacenando creatina desde el día uno en que consumas cinco gramos de creatina es solamente sentido común y ahora vamos a romper un par de mitos que hay alrededor de la creatina hay solamente dos tipos de creatina cualquier nombre diferente a los que te voy a decir es puro marketing así que ojo cuida tu bolsillo porque muchas veces por tener nombres rebuscados y rimbombantes te lo quieren vender al doble del precio la primera y la más conocida es la creatina monohidratada esta simplemente es creatina y bueno se revuelve con tu bebida favorita y la tomas y ya esperas el efecto la siguiente es la creatina micronizada así es micronizada generalmente viene en un polvo más finito más delgado y es la misma función la puedes revolver con tu bebida favorita y para adentro y la única diferencia que hay con estas dos es la misma diferencia que hay con la leche entera y la leche deslactosada y cual es bueno algunas personas les puede caer pesada en la digestión la creatina monohidratada y bueno entonces en esos casos hay que recurrir a la creatina micronizada que es un poco más liviana y ya simplemente es por fines digestivos cabe aclarar que la función es exactamente la misma ahora cuando es mejor tomarla antes o después del entrenamiento en ningún momento es mejor con que tú la tomes una vez al día los 5 gramos vas a estar creando esa reserva cabe aclarar que no porque te la tomes ahorita en 15 minutos ya va a estar actuando no funciona así no es de función aguda esta actúa por acumulación ¿qué quiere decir? pues es reserva entonces si tú vas acumulando tus reservas va a ir funcionando aunque tú hagas tu recarga los primeros 5 días no vas a tener los resultados en el primer día que la tomes porque en realidad al momento que la consumes debe pasar por el metabolismo hasta llegar a la célula no hace falta que recargues simplemente debes esperar el proceso que tu cuerpo tiene para que la creatina tenga su efecto tómalo con calma deja que fluya y este es un mito que alarma a muchos yo sé que has escuchado que la creatina hace que retengas líquidos y sí no es tan equivocado retiene líquidos pero estos líquidos que retienes es adentro del músculo intramuscular en realidad es intracelular porque es ahí donde se llevan todos los procesos pero pues no te tendría que preocupar realmente se agrega ahí el agua o se reserva ahí el agua porque es donde están reservando toda la energía que tu célula va a usar para que rindas mejor en tus ejercicios no debería preocuparte al contrario al ser agua que está dentro de tu músculo va a hacer que tu músculo se vea más grandecito más fuertecito y cuando entrenes lo voy a decir así de manera coloquial tus músculos se van a ver más bombeados eso es todo lo que tengo para ustedes en este video posiblemente haya una segunda parte o pequeños post en instagram que por cierto si no me siguen vayan a seguirme para ver más más curiosidades más post y pues es gratis también regálame un comentario aquí un mensajito privado suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones a mí me ayudaría mucho y a ti te llegarían tips gratis que esperas y nos vemos en la próxima y y y y y Gracias por ver el video.